Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quique Setién dio su primera rueda de prensa y fue representado como el nuevo técnico del Fútbol Club Barcelona. Ayer estaba viendo las vacas en mi pueblo y hoy entreno a los mejores. Quique Setién casi rompe en llanto a ser presentado como el nuevo técnico del Barça y cumplir su sueño, entrenar a Messi. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, entrenando a los mejores jugadores del mundo. Se ha notado en la emoción de Setién. Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ni tener a sus órdenes a Messi. ¿Qué ha sentido hoy teniendo al mejor del mundo a sus órdenes? Todavía no soy absolutamente consciente de lo que esto significa. ¿Sí tiene clara la filosofía? A la victoria el mejor camino siempre es el de jugar bien. ¿Jugar bien y cantera? Siempre que aparece un chaval nuevo hay una energía positiva en todo. Esto va a permitir que ninguno de los de arriba se relaje. Aprovechando el trabajo que deja Valverde. Logro mucho el trabajo que ha hecho, contacto con él, porque hay muchísimas cosas de su trabajo que nos van a venir muy bien. El Cantabro aseguró que vive un sueño. Promete que jugaremos bien y advierte que pudo modificar el 4-3-3, pero no a la filosofía. Y que Setién ofreció su primera rueda de prensa como el nuevo entrenador del Barça en sustitución de Valverde durante los actos de su presentación. Los objetivos de Kiken es ganar todo lo que se pueda ganar. No hay otro camino en este club que mejorarse cada año, además de jugar bien. El mejor camino a la victoria siempre es jugar bien, aunque a veces no pase. Para ganar hay que hacer muchas cosas bien y eso no va de un día. Jique Setién se refirió a la lesión de Luis Suárez y que es necesario fichar a un delantero. Hay mucho que hablar, no hemos tenido tiempo para matizar estas cosas. Lo importante de la filosofía es tener claro a lo que jugamos. El dibujo posible, volveremos a algún cambio del 4-3-3 al 4-4-2, que se ha utilizado últimamente, pero lo dejó entre comillas porque necesitamos ver muchas cosas y hablar con los jugadores. La filosofía no va a cambiar, pero el dibujo puede hacerlo. En cuanto a su fichaje Kiken Setién aclaró, no tardé ni 5 minutos en aceptar esta opción. Se caía por su propio peso. Fue una sorpresa cuando me avisaron ayer. Sabía que podía estar ahí, pero jamás pensaba que el Barcelona fuera a decidir por mí. No tengo un currículum extenso ni títulos. Tengo el haber demostrado que esta filosofía me encanta. Lo único que he hecho es que el Lugo, el Betis y las Palmas jugarán muy bien al fútbol. No sé si es suficiente para convencer a este club, pero estoy tremendamente agradecido. Dijo Kike Setién. ¿Y a ti qué te parece el fichaje de Kike Setién al Barça? ¿Crees que le irá bien? Deja tu opinión en la caja. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Google Total y por último activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.